Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva receta de nuestro canal de Fácil en Casa. Y la receta de hoy va a ser este súper bizcochuelo, súper esponjoso, con apenas tres ingredientes. Así que espero que les gusten y vamos a la receta. En un bol vamos a colocar cinco huevos. Y los vamos a partir por aproximadamente unos tres minutos. Y ahora vamos a ir a agregar una taza de té de azúcar. De a poquito vamos a ir agregando y vamos a partir por cinco minutos más. Y pasado ocho minutos de partido, este es el punto que tiene que tener, el punto letra. Y por último vamos a agregar dos tazas de almidón de maíz. Que sería 75 gramos cada taza. Vamos agregando de a poco. Y con un batidor manual vamos a hacer movimientos envolventes para que no pierda el volumen. Siempre de abajo para arriba. Y en este molde de 20 centímetros de diámetro por 10 de alto, enmantecado y enharinado, vamos a despejar la masa. Y vamos a llevar al horno precalentado a 160 grados por 30 a 35 minutos dependiendo de cada horno. Y después de este tiempo vamos a hacer el test del palito. Si sale sequito es porque está perfecto. Y después del frío lo vamos a desmoldar. Ese bizcochuelo es ideal para rellenar. Lo cortan y lo hacen el relleno que más le gusten y sale una exquisita torta. Y si no, así nomás como está. Con una rica de café es perfecto. Miren lo alto que es y lo esponjoso que es este bizcochuelo. Y con apenas 3 ingredientes. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esta nueva receta para nuestro día a día. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y déjame tu like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!